Ese efecto que tiene tu alma Causa felicidad Algo que no logro explicar Esa fuerza que me da Y yo pensarte Tu sonrisa vale más que todo Mi bendición Echa una realidad Te pienso y me doy cuenta De mí salen ganas de vivir con la Tú eres la luz de mis ojos Prometo que el tiempo va del oro Tú vales más que el oro Tú eres la luz de mis ojos Quisiera el tiempo parar Y esos momentos preservar No se compara lo que me da tu amor Mi corazón late El sentido de vida Es lo que siento cuando me miras Siento lo que venga por ti Ahora todo lo hago por ti Hago más que pensar en ti Ese efecto que tiene tu alma Causa felicidad Algo que no logro explicar Esa fuerza que me da Esa fuerza que me da Y yo pensarte Tu sonrisa vale más que todo Mi bendición Mi bendición Echa una realidad Te pienso y me doy cuenta Te pienso y me doy cuenta De mí salen ganas de vivir con la Tú eres la luz de mis ojos Promento que el tiempo va del oro Tú vales más que el oro Tú eres el sueño de mis ojos Si no hicieras el tiempo parar Te pienso y me doy cuenta Te pienso y me crucifican Te pienso y me dio cuenta Mi bendición Sabio Cortada Complejan Trreens El especial El male Con Baltimore Unida Qualten La Con Cuσει L� Cu Sat Cuộc Quinyl Cubся Mar Y Gracias por ver el video.